Bueno, pues ya estamos aquí, en una nueva parte del secreto del cielo, y continuamos. Podemos perderlo todo, incluso la fe en nosotros mismos. Pero si dejamos de aferrarnos a nuestras desiguales, todo volverá a ser conquistas. Ignoren eso, por favor. Capítulo 7. La isla de la memoria. Tierra. Aterrizamos frente al búnker más remoto, el más seguro hasta hace poco. Era extraño deambular por el mundo de los humanos en nuestra forma natural. Sin esconder las alas tras un espejismo, exponiendo nuestro verdadero rostro al sol, en lugar de la apariencia robada de algún... Un martirio. Prefiero la palabra fernando, pero bueno. Cuando el búnker, todo estaba en silencio. Un silencio demasiado profundo. En mi corazón aún había esperanza de que los inmortales estuvieran a salvo, de que muerte los hubiera pasado por el tiempo. Pero había algo que me inquietaba. Los miembros de la orden se dispersan para revisar todos los búnkers. Me quedo con Erjón y mamá. Parecen demasiado serios, casi indiferentes. Y eso significa que todo esto los preocupaba tanto como a mí. Estaban preparados y listos para un ataque. ¿Hay alguien aquí? No hay alguien ajeno. Mamá, siente. Puedo sentir la energía, pero no puedo identificar el origen. Pero no son los jinetes. Sí, hemos tenido suerte. Sí, Lene. Su aborre tumba como una advertencia. Me llama a Mayeragón la alzarse a Lene. Me doy la vuelta rápidamente y noto un respaldor rojo. ¿Y tú? Mi cuerpo se petrifica, incapaz de retroceder. Me tapo los ojos con las manos, como me enseñó Erjón preparándome para un dolor infernal. Incluso la muerte. Pero nada sucede. Bajo lentamente las manos y abro los ojos. Un bastardo. Mayeragón rasea al demonio. Él lo sujeta por las manos y lanza un rayo de luz directamente en su pecho. Quemando su carne, casi atravesándola. Erjón arroja el cuerpo inmovilizado a mis pies y me mira con expresión compasiva. ¿Qué has hecho? ¿A qué te refieres? Me tambaleo, pero no por debilidad, sino por choc. Su energía se dispersó frente a ti. Pues no tengo ni para joler idea, sinceramente. O sea... Ahora no tenemos tiempo para eso. Señala al inmortal, cuyo pecho quemado ya estaba parcialmente regenerado. ¿No lo habéis matado? El dragón se inclina sobre el demonio y ya estaba recobrando el conocimiento. ¿Para qué tanta prisa? ¿Cómo te llamas? El demonio abre los ojos y quiere escapar. Pero mamá le pisa las alas, su tacón presionando con fuerza. Se retuerce el ocador, pero no abandona sus intentos de huir. ¿Cómo te llamas? Ah, ¿eres aliado de los jinetes? Soy aliado de la vida. Lo gracioso es que por eso vas a morir. Él se retuerce de nuevo, abriendo sus alas contra el tacón de mamá. Maldita sea, ¿qué demonios queréis de mí? No sé nada. ¿Cómo se han enterado de los bunkers? No lo sé. Mamá clava con más fuerza el tacón en el ala del demonio, abollando al mismo tiempo su otra pierna en su frente. El tacón araña su pie. Te romperá el tren, pero no despertarás nunca más. Pero no lo sé. Ahora es el cuarto genete quien los libera. Él nunca come, nunca duerme. Su única tarea es perseguiros a vosotros. ¿Hace de echarle ir histéricamente? Es el fin. Solo podemos inclinar las cabezas ante ellos. No son como nosotros. Desconocen la verdad. No tienen otra meta que exterminar a casi todos. Castigarnos por algo. Si os oponéis, seréis los primeros a morir. Pero si os postráis, aún tendréis una por tu edad. A malos míos la pelaba de arriba abajo. Y sus labios temblaban de desprecio y repugnancia. El rostro de Aragón permanecía en pasivía. Sin cambiar su expresión, él extiende la mano y libera un rayo letal de energía directamente hacia el demonio. Este sindimente se estremece y muere ahora de forma irreversible. En el interior estaba oscuro, pero nuestros ojos distinguen enseguida los contornos de las escaleras. El aire estaba rancio, olía a hierro y algo ácido. Bajo nuestros pies crujían basura, restos de plástico y escombros. Y tras de la culpa parpadeaba la luz de una lámpara temblorosa. No damos antes de cerrar la esquina. No vea. Sefa. Había cadáveres esparcidos por todo el pisado. Algunos de ellos estaban apilados en montones. Otros conservaban los poses de combate previos a la muerte. Algunos tenían manchas de sangre y heridas, pero en su mayoría parecían intactos. Como si hubieran muerto por un ataque al corazón. El agón habla y su rostro me parece hundido y cansado. Muerte es un peligro, muy peligroso para nosotros. Apura, rebelios. Él ya está trabajando al límite. No estoy segura de que pueda hacerlo. No tiene otra opción. El agón se gira sobre sus talones. El tabladillo de su capa cruje, rompiendo el silencio sepulcral del búnker. Sigue confiado en que no nos detendríamos aquí. Orden de la Resistencia. En las salas se habían reunido tantos miembros de la Orden y algunos no tenían dónde sentarse. La emilente desgracia los había unido y bajado las fronteras. Fronteras, pero no han sentido ocultar detalles a los demás. Ahora necesitamos a todos. Los exploradores siguen informando sobre asesinatos. Muerte elige deliberadamente las ciudades más grandes. Si quiere matar, no les deja ninguna oportunidad. Se rumorea que alguien vio el cortojínete cerca del Valle de la Muerte. Él estuvo allí. ¿Para qué? Allí no hay nadie. No solo el cielo ha sufrido por sus manos, sino también el infierno. A pesar de que muchos demonios se unieron a ellos, muertete con la ciudad principal. No les importa la lealtad. Están limpiando nuestros mundos. Era con guarda silencio un momento y luego añade. Pero siguen buscando la última corneta. Nosotros tampoco debemos dejar de hacer nada. Hay esperanza de que podamos encontrar información sobre su ubicación. ¿Y dónde? En las islas de la memoria. Elriza se atraganta con el humo y enseguida le lanza a Mamón una mirada de pertencia. Tú no vas a ir. ¿Cómo planeáis llegar allí? Ahora están custodiadas por los sirvientes de los jinetes. Hay tu buen príncipe. Además, ¿qué sentido tiene? Si hubiera algo allí, ya lo habrían descubierto. ¿Has estado allí alguna vez, mamón? No, la biblioteca del infierno fue suficiente para mí. En esa isla se guarda la buena historia de todo el mundo. Creen por sí mismas y son una de las bibliotecas. Todos los eventos que suceden en el mundo se registran y se exhiben en las estanterías. Aunque no queda espacio libre, aparece una nueva isla, adaptada por el sistema de raíces de la vecina. Cada isla es idéntica a la vecina. En cada una de ellas hay bibliotecas iguales, con interiores absolutamente idénticos. En cada isla vive un guardín. Solo el guardián puede ayudar a encontrar el libro necesario. Hay tantas islas y libros que un inmortal podría pasar siglos en las purgulientas salas buscando la vida. ¿Y qué? Y los guardianes nunca le dirán a los jinetes dónde se encuentra el libro que necesitan. Están dispuestos a morir por ello. ¿Estás seguros de eso? Absolutamente. Las creó Sefa. Cuando aparecieron demasiadas criaturas, se volvió difícil vigilar sus destinos. Dios tenía que estar al tanto de lo que estaba pasando por sus hijos. Y no hay nada mejor que asignar esta importante tarea a alguien más. Sefa creó cinco islas de la memoria y nombró a cinco guardián. Y los demás, que tenían un vínculo inseparable con sus hermanos y en sus propias islas. Vetus recibió una isla separada, que se convirtió en una especie de almacén. De todos los acontecimientos que tuvieron lugar en la Tierra, no estaban relacionados con un crecimiento, desarrollo y los nuevos momentos. Vetus sabía todo sobre cada movimiento de las placas de miel y de esféricas, a la destrucción volcánica, origina de hierba y cada grano de arena que aparecía en la Tierra. Él era el primero en enterarse del nacimiento de todas las criaturas, desde una hormiga hasta un rato. Hacía todos los fenómenos naturales del mundo de las luces. Morus, por otro lado, sabía recordar cada muerte y fin de una entidad natural. Noctus, no perdón, Noctus, se convirtió en el guardián de toda la información relacionada con los temores. Las obsesiones, los acontecimientos a la muerte, estaban cuidadosamente guardadas en su mente y en los libros de su historia. Dius tenía los mismos conocimientos, pero no relacionados con los ángeles. Después de la aparición de los mortales, Sefa hombró como un grande de la historia de los mortales a Pulbius. Pulbius creó. Un mortal que Sefa eligió personalmente, y en lugar de enviarlo al infierno después de matarlo, lo envió directamente a la extra. Al menos esto es lo que me han contado. Dicen que si logras entrar en la biblioteca y describir alguna de las historias, es posible cambiarlo. Tal vez sea así, pero nadie ha logrado hacerlo todavía. En primer lugar, las obsesiones protegen celosamente a sus libros. Y en segundo lugar, no existe elemento no capaz de escribir en esas obras. De hecho, la selección de la historia es imposible. He vivido durante demasiado tiempo. No hay muchas cosas que debo saber. Quejaremos a las reglas de la memoria, ¿cierto? Partiremos mañana. Y no permaneció silencio todo este tiempo. Pero puedo ver un ojo fuerte que acertaba la mandíbula. Que no temblaba ligeramente de cómo la folla brillaba en sus ojos. ¿Por qué papá no está aquí? Aragón responde con tranquilidad. Probablemente sea peligroso dejarse de los heretes en este momento. ¿Y si lo mataron? Cierra los ojos para no ver su rostro. Es poco probable. Primero lo torturarían hasta sacarle la ubicación de la obra. Si los heretes no están aquí, significa que Fancy está bien. Las palabras de mamá tienen lógica. Aún permanece, a la otra estaba pasando. No debería haber compartido información con los demás. O simplemente me estoy cediendo la esperanza. Y por eso me quedo callada y no digo a Dino nada. No me perderle daño. Después de todo, aún había esperanza. Y si se lo digo a Dino, el padre lanzarse hacia la escuela, lo que sería equivalente a la muerte. Si algo le avicía, bueno, había sucedido a Fensio, nosotros no podíamos ayudarle de ninguna manera. Las lágrimas no dejaron afrontar por las mejillas de mi serina durante toda la vida. Cuando empezamos a hablar sobre Fensio, ella se estremece y empieza a chaclar aún más y dice con voz ronca. Estáis preocupados por él, pero ¿qué pasa con Ulises? Ella no sabe nada, no tiene ninguna habilidad. Y si también la mataron. Enidia cubre sus manos con las suyas y la dice con voz tierna y un poco ronca. No tiene motivos para matar a Ulises. Las haremos partir el momento adecuado. Haremos todo lo posible. Y Selina aparta las manos, le traje viendo a Enidia. Se aparta de un salto. Necesito decirse. Todos la miran, esperando, pero ella vacila. ¿Qué estamos escuchando? Era responsable de cosillar las cornetas. Aragón endereza la espalda, como sería su primero que vendría a continuación. ¿Dónde están? Se los tía mal conté. Aragón emite un sonido incomprensible, como si se estuviera conteniendo de decir maldiciones. Y Elisa se tapa la boca con la mano. Los demás se quedan en silencio, atónitos. Y esta noticia los golpea como un buen oculto. De repente tengo el sensato de que nada tenía sentido. Cualquier cosa que hiciéramos se confía en nuestra contra. Cada vez que pienso que Malbonte no quiere lo mismo que los jinetes, él demuestra lo contrario. Cuando se desató el alarma, me fui. Para encontrarme con él, bueno, para encontrarme con él. Él no sabe dónde se encuentra la orden. Y no quise averiguarlo. Las lágrimas gordas fluyen por sus mejillas. Le pedí que liberara a mi hermana a cambio de las colmitas. Él dijo que llevaría a Ulises y a Titu a otra isla. Que los volar llevaría lejos. A la montaña, a Pocefau, incluso más lejos. Allí donde estén las almas. Mi Selena. Mamá interrumpe groseramente su siguiente avalanche de confesiones, golpeándola en la cara. Y Selena cubre su mejilla con la palma y se calla, adaptando sumisamente la bocetada. No te atrevas a tocarla. Se lo merece. Mamá aparta la mano de mi Selena y desliza un dedo sobre el moradón. Ya no podremos volver a confiarle tareas como estas. ¿Lo entiendes? Por supuesto, Rebeca. Soy culpable. ¿Le dijiste dónde se encuentran nuestros funcas? No. ¿Qué dices? Solo le di las cornetas. Aragón se frota los párpados con los dedos, como si tratara de borrar la escena reciente de su mente. Así que tienen todas las cornetas. Por primera vez escucho desesperación en su boca. Se pone de pie. El plan sigue en marcha. La isla de la memoria es nuestra única oportunidad de despojarlos de la última. Y no haremos nada al respecto. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Podéis castigarme? Dudo mucho que eso devuelva la jornita, la verdad. Así es. Será mejor que nos ocupemos de lo que aún podemos cambiar. Descansar. Descansar. No se esperan tiempos difíciles. Y una vez más la veo como un anciano. Y realmente puedo disimitar los años vividos en su cara. Su rostro era joven, pero sus ojos se habían apagado hace mucho tiempo. Desgastados por todos los colores y tristezas de la vida. En el pasillo nos encontramos con Winchester. Su ropa estaba cubierta de polvo y sus manos manchadas con sangre seca. Mamá se detiene a su lado. Ella parece notar obstinadamente las manchas de sangre. ¿Y bien? Winchester cierra los ojos con cansancio. Nos mira y sacude la cabeza. Él ha logrado matar más que todos los jinetes juntos. Necesito ver a Rebelios. Mamá intenta rodear a Winchester. Pero él le toma la mano. La mira a los ojos. Y luego dice suavemente, pasando el pulgar por sus maritones. Necesitas descansar. Me quedo mirando y notizada por la sumisión de mamá. Tú también, pero no descansas. Él sonríe. Por supuesto, mamá nunca se permitiría disfrutar de la ventaja de ser mujer o de que antes solía ser mortal. Solo el hecho de mencionarlo sería ofensivo para ella. Todos necesitamos descansar un poco antes de la batalla. Sabes, los humanos tienen un dicho. No por mucho madrugar amanece más temprano. Es fronterceño. Su mano se congela cerca de su rostro. Estaban demasiado cerca el uno del otro. Me gustaría mirarlos para siempre. Se sobrevivirán. Podrán permitirse atar sus almas firmemente cuando aparezca el amanecer. O no mateme tanto el amor que los sufocará, sea cual sea el resultado de la batalla. Espabilo y decido dejarlos hablar en privado. Todos estamos listos para la próxima misión. Aragón repasa nuestro plan una vez más. Dino Winchester, Mamón y uno de los equipos de guerreros limpiarán el perímetro de la isla de la memoria. Yo, Rebeca, Silene, Iza y Mimi nos infiltraremos en la biblioteca. Intentaremos persuadir a los guardianes para que nos ayuden a encontrar los textos necesarios. Winchester. ¿Sí? Trata de resistir tanto como puedas. Nos mira a todos y añade. Y no muera. Resuena un emocionado hecho. Me seco las manos sudorosas. Ah, vale. Precaución. Impaciencia. Desobediencia. Voz interior. Bueno, como puedo perfectamente hacerlo sin favor. Pues cogemos este. Creo que mis momentos favoritos son cuando sucede el bug. Que me impide pagar. Bueno, me impide pagar. Puedo pagar, pero no me sale el caro. Lo he entendido. Ahora sí, cargas otra cuestión. Haré lo mi peinado para que no me molestara durante el vuelo. Vale. Qué bonito. Me gusta. Me gusta los recogidos. Despegamos. La diabla nos espera un camino largo y agotador. Las piedras portales se estaban agotando. Las estábamos reservando para una posible huida de emergencia. Lo único que podíamos hacer contra las fuerzas de los jinetes era huir, escondernos, escapar. Mis pensamientos son sombríos, papados de pesimismo y desesperanza. Pero gracias a ellos, el viaje pasa en el sentido para mí. Y pronto una serie de islas unidas entre sí aparece enfrente a nosotros. Las cadenas de hierro crujían y se balanceaban con el viento. A lo lejos se escuchaba el grito de algún pájaro. Nos detenemos, batiendo las alas para mantenernos en el aire. Miramos a nuestro alrededor y en silencio. Junto a cada isla se encontraba una oficina de inmortales que de repente empiezan a moverse y dirigirse hacia nosotros. Los distraeremos, rodean la isla y entran por el otro lado. Los ojos de mamón parpadean, saltando chispas rojas. Las manos de Winchesto se cubren con una fina capa de fuego, esto para encenderse como querosero. No os arriesguéis sin necesidad. Buena suerte. Aragón asiente y empieza a descender. Pasamos volando entre las islas, casi choco con las pesadas y masivas cadenas, trabajando un crujido esperdolante que nos advertía sobre el peligro. Parecían venas que se extendían de una isla a otra, embarazándose como una de la araña. Y no había en el mundo ningún material capaz de romper ese vínculo. Parecían estar comunicándose entre sí, pero al mismo tiempo gritando sobre la soledad de este lugar. Varios inmortales nos persiguen. Aragón los derriba antes de que lleguen a disparar sus esferas de energía. Su cuervo silencioso volaba a nuestro lado, alertando a Aragón sobre todo lo que estaba por venir. A nuestras espaldas se oía el estruendo de la batalla, las cancajadas de Mamu y las ilusiones de Winchester. El cielo se iluminaba de vez en cuando debido a los ataques de Dinor. Pero finalmente llegamos a la puerta y en cuanto entramos los ruidos externos desaparecen por completo. Aquí reina un silencio total. Miles de estanterías que se extendían infinitamente hacia arriba y hacia los lados. Estaban llenas de varios volúmenes, papiros y papeles. Aquí hace frío y el aire está muy seco. Siento la garganta irritada. No conozco esta ala. Su gorro suena por los pasillos. ¿Has estado aquí antes? Ella aprieta los labios y luego responde en voz bajada. Sí, una vez. El único guardián que podría ayudarnos está aquí. Aragón se eleva casi hasta el techo, mirando a su alrededor. El cuervo despega de su hombro y, batiendo sus alas, blancas, vuela en misión de reconocimiento. La biblioteca estaba muy desierta y poco acogedora. Cada sonido se repetía mil veces como un eco, como si las paredes mismas estuvieran transmitiendo los chismes al otro lado de la sala. No paro de darme la vuelta. Tengo la sensación de que alguien me está observando y siguiendo. Yo diría que podrían ser los nervios. O sea, cuando hay momentos tensos, siempre te da como media paranoia. Claro, la mujer es verdad y no era una paranoia, pero yo no. Los nervios nunca son buenos aliados. Elisa fumaba perezosamente un cigarrillo, moviéndola el boquillo de un lado a otro. ¿Has estado muchas veces aquí, Árago? Parece que conoces este lugar muy bien. Ya sabía que eras observadora, Elisa. No había necesidad de presumir del opio. Elisa sonríe, pero no responde nada. De repente, Aragón se detiene y se da la vuelta bruscamente. Un segundo después, arrasó en el chillido penetrante del cuervo. No encontró. Nos apresuramos hacia el grito de la B. Entre las enormes estanterías, agarrándose a los estantes, se encontraba un anciano. Nos miraba desaprobadoramente con sus ojos amarillentos, como si hubiéramos perturbado su tranquilidad. De hecho, es lo que acabábamos de hacer. No sois jinetes. ¿Por qué ellos no te mataron? No han matado a ningún guardián, Serafín. ¿Es triste lo que querían? Por supuesto que no. Mi vida de indignación empieza a temblar frenéticamente. Quieren destruiros a vosotros, pero no vuestra historia. Si los guardianes, este lugar se convertirá en caos y desaparecerá. Extiende su temblorosa mano, arranca una de las hojas y se la tiende a Aragón. En comparación con las demás, la hoja era muy blanca y parecía recién impresa. ¿Qué es esto? Un mapa actualizado, Serafín. La voz del guardián temblaba tanto como su cuerpo. Se quebraba, ronca, sobrecargada. Y estaba impregnada de irritación e impaciencia, como si hablara con niños que le resultaban molestos. Hace tiempo solíamos ser inmortales, en el verdadero sentido de la palabra. Pero el jinete de la muerte nos otorgó la muerte. La capacidad de morir y envejecer, aunque no en todas partes. Él ha regresado de nuevo. Nos hemos alejado un paso más de la inmortalidad. Toca con su mano arrugada las áreas rojas del mapa. Ahora envejecemos casi tan rápido como en la escuela. Pasamos un año por cada doscientos años humanos. ¿Y cuántos eran antes? Dependía del lugar, de la fuerza del que envejecía. Croñé descontento. Ya no queda nada de la inmortalidad. Solo queda la palabra. Los linetes buscaban la corneta, ¿cierto? El guardián asiente. ¿Puedes decirnos dónde buscarla? Se queda un silencio durante un rato. Bueno, el silencio. Mirando a la biblioteca, luego dice... Os lo diré. Solo los dioses sabían para qué eran necesarias las cornetas. Las dispersaron por todo el mundo porque no podían destruirlas. La última corneta está aquí, en la isla de la memoria. La encontraréis en la sección de los mortales. Daos prisa, cuando el guardián de este lugar morirá. Entonces el acceso estará cerrado hasta que nazca un nuevo guardián. Y no debe lidiar con los asuntos de la isla de la memoria. Se aparta de los estantes y apenas agitando las alas, como si estuviera flotando en el aire, se le haga. Sin darse la vuelta o responder. Parece que no le importaba si lo seguimos o no. Si nos perdemos o si los jinetes aparecen y nos atacan justo delante de sus ojos. Pero cuando Mimi toca uno de los libros, el guardián aparece ante ella en un instante. Y le golpea los dedos, haciendo que el preciado folio se le cayera de las manos. ¡Au! Está prohibido tocar nada sin el permiso del guardián. De lo contrario, el guardián pagará con su muerte. Como ya pasó una vez. Le dirige la mirada, mamá. ¿Ah? ¿Qué significa esto? ¿Mamá cruzó la línea aquí también? La mirada de dragón se vuelve penetrante. Pero él solo dice... Tenemos muy poco tiempo, guardián. Ya casi no nos queda. A ninguno de nosotros. Y vuelve a flotar en el... Bueno, la dirección que solo él conocía. El guardián se detiene en la entrada. No puedo ir más allá. Vayan hasta el final. Allí habrá una puerta. Solo puede entrar uno. Luego se da la vuelta. Y se aleja volando lentamente. Aquí estaba más oscuro que la sección anterior. Las estanterías estaban cubiertas de una gruesa capa de polvo. Algunos libros abiertos que hacían en el solar. Realmente está muriendo porque los jinetes lo revolvieron todo aquí. Es posible. Violaron el orden del guardián. Menos mal que no te entraron en otras secciones. Cuando nos acercamos un poco más, la puerta de madera se abre con un chérrido. A través de la grita delgada penetraba la luz temblorosa de las velas. ¿Quién entra? Yo entré. Mamá me mira fijamente. ¿Estás segura? Él conoce bien a los humanos. Sería más sabio enviar a un ex-mortal a hablar con él. Y por lo que todos entendimos, no dejaste una buena impresión aquí, mamá. Ella alza la barbilla, esperando más ataques y lista para arrepleerlos a todos. Pero solo resumo. Así que será mejor que lo haga yo. Puedes intentarlo, si Aragón no tiene funciones. Después de pensar un momento, él la siente. De acuerdo, trátalo con cuidado y respeto. No nos ayudará a la fuerza. ¿Entendido? Sé encantadora, como te enseñé. Salta una risita corta. Recordaré tus lesiones. Empujo la puerta con cuidado y entro. Mis pasos son silenciosos, casi inaudibles. Mis pies pisan una antigua y rígida alfombra, que había estado aquí durante siglos. Tenía un diseño en el estilo de los mortales, y lo hacía desgastada. Una vez costosa, pero con el tiempo, había perdido su valor. Enseñó la habitación. ¿Sí, caras? Ahora, después de la guerra, lo que una vez fue un lujoso dormitorio, se había convertido en una burla sobre la opulencia. En la pared había un agujero hecho por un proyectil humano o un golpe de energía. La habitación estaba ligeramente desordenada. Sabanas ensangrentadas, cajas de provisiones, en una esquina y hacía un portátil roto. Una gran cama doble, cuyo dosel estaba torcido. La viga que lo sostenía estaba rota y a nadie le importaba. En la alfombra había manchas de sangre seca. Junto a la cama había una biblia rota. Algunas de sus páginas estaban dispersas por el suelo. Entre las almohadas dispersas, yacía un anciano. Me siento como si estuviera en la tierra, en la casa de un mortal. Le suena la voz angustiada y chirriante del guardián. Pasa. ¿Qué es este lugar? La copia es apta de una habitación humana. ¿Por qué precisamente esta? No lo sé. Mi deber es conocer a los humanos, no a mí mismo. Me acerco, la miro de arriba abajo un poco confundida. El anciano tenía un ojo vendado, pero el vendaje parecía antiguo, como si estuviera al menos, bueno, si tuviera al menos 100 años. Recuerdo a mi padre, pero intento deshacerme de este pensamiento. Siéntate. Me siento en el borde de la cama, para no molestar al guardián. ¿Sabes por qué he venido? ¿Por lo mismo por lo que vinieron los jinetes? ¿No os ayudarás? Al ser da la vuelta, sus ojos amarillos y doloridos se fijan en el agujero en la pared. ¿Por qué queréis sobrevivir? Pues no sé qué responderle a esos señores. ¿Por qué queréis sobrevivir? Supongo que diré que no es obvio. No. Podemos ser, bueno, porque somos seres vivos y queremos vivir. Esto no es suficiente. Él vuelve a girar la cabeza con escasos cabellos plateados hacia mí. Sus párpados caídos apenas le permitían verme. Una vez yo también fui humano. Hace mucho tiempo. Morí casi inmediatamente después de que Sefan enterrara a Sefan Malú. Así que sabes de su existencia. Quedan pocos inmortales que aún recuerden al segundo dios. Sefan me confió la aserción de los mortales. Me confió la cosneta. Si te la doy, podrás cuidarla. No voy a mentirte. No lo sé. Sus labios arrugados se curvan levemente. Aprecio la honestidad. Pero si se queda aquí, los jinetes encontrarán una manera de conseguirla. No les interesa la aserción de los mortales. Se queda en silencio. Luego pregunta de repente... ¿Cómo se siente saber que eres una creación de la oscuridad? Me inclino hacia adelante, perdiendo la paciencia, pero conteniendo el pánico. Me importa, Ombledo. Tomamos nuestras propias decisiones sobre quiénes queremos ser. Me vuelve a sonreír y finalmente dice... Antes de mi llegada, Purfios cumplía el papel de guardia. Murió por culpa de su madre. Después de todo, ella está involucrada. Ella estaba buscando información sobre los descendientes de Malbonte. Conocimiento que nadie más poseía, excepto las crónicas omniscientes de la Isla de la Memoria. La Serafín arrancó la página, para que nadie descubriera vuestra conexión. ¡Ostras! Me acuerdo de ese momento. Purfios murió por ese error. Lo siento mucho. Así es nuestro destino y nuestro don. Hace mucho tiempo, Purfios decidió hacerles un regalo a otros inmortales. Y sacrificó un ojo, para que ellos también pudieran vigilar a los humanos. El ojo de la tierra lo hizo por amor, ya que él mismo una vez fue mortal. Cuando Purfios murió y yo tomé su lugar, yo también sacrifiqué mi ojo por el bien de los humanos. Se calla, tose y luego dice bruscamente... Te mostraré dónde está la corneta. El guardián extiende su mano huesuda, cubierta de piel arrugada. Seguó su dedo con la mirada. ¿El portátil? Me pareció simbólico. Solo un ex mortal es capaz de verla. Tomó el portátil y él se transforma de inmediato cambiando de forma. Siento un flujo de poderosa energía. Ya realmente la corneta. ¿A qué estoy metido, señor? ¿Hay alguna forma de salvarte? He vivido una vida larga. No estoy cansado. Esta es mi salvación. Él vuelve a clavar la mirada en el agujero de la pared, a través del cual se podía ver un cielo ilusorio y campos humanos. Ahora vete. Gracias. No responde. Era la puerta solamente detrás de mí. Nada más salir del cuervo de Aragón arranca el cuerno de mis manos y se aleja volando elevándose hacia el techo. Llevará la corneta a un lugar seguro. Pero en ese momento resuena el chillido penetrante del pájaro. El cuervo se cae derribando, bueno, derribado por la fuerza repentina de alguien. Una fuerza capaz de encañar incluso la previsión. La corneta se suelta de sus garras y cae directamente en las manos de la plaga. Ofú, Aragón se lanza hacia arriba y atrapa al cuervo antes de que cayera al suelo. La plaga se ríe, apretando lo que todos habíamos estado persiguiendo contra su pecho. ¿Realmente no lo habéis entendido? Cuanto más se resiste la presa, más se enreda en las redes. Tú. El cuervo de Aragón ya se había recuperado y estaba posado en su hombro. Juntos se lanzan directamente hacia la jinete, pero sorprendentemente la plaga se niega a luchar con ellos. Sin parar de reírse, se elevan el aire y agujereando el techo se eleva volando. La posesión de la corneta es una prioridad para ellos, pero ¿realmente nos dejarán de paz así de fácil? ¿No sé las posibilidades de victoria son realmente tan escasas que ellos decidieron no tocarnos? ¿Todo esto les divierte? Mira. Resuena un estruendo. Ofú. Las estanterías empiezan a descarrarse, a romperse, y los estantes se derrumban como fichas de dominó. Y en medio de todo este caos aparecen Satanás, Lucifer, Astaroth y Malponte. Hola, Sileni. Cuánto tiempo sin vernos. Espero que me hayas echado de menos. No. Tú ya eres una papá casada con una ruta. Así que... Satanás lanza una bola de fuego hacia una de las estanterías. Los libros prenden fuego. Las páginas se encogen con un susurro suave bajo los rugidos furiosos de las llamas. Detente, Satanás. No seas loco. Arrael... Bueno, Arrael era loco. Yo aún no he llegado a tal límite de crueldad. Pero todo puede cambiar. Satanás y Aragón avanzan un paso. Sus miradas chocan como espadas. Matarán a Lili. Hagas lo que hagas. Cállate. ¿Recuerdas que le pasó al primer Satanás cuando murió Aragón? ¿Su esposa? Se volvió débil y lo mataron. La plaga le llama a tu esposa Eva. Ella se está juzgando de ti. ¿Realmente no lo entiendes? Algo parecido... Bueno, parecía moverse bajo la piel de Satanás. Había unos bultos que aparecían y desaparecían. Parece que debido a la ira, él estaba a punto de asumir la segunda forma. Pero se contenía. Cállate. O te mataré, Elisa. Todo este tiempo, no parte la mirada de Lucifer. Él también me miraba con una mirada triste y culpable. Y a su vez estaba llena de determinación y seguridad en que no tenían otra opción. Me da penita. Ya habéis conseguido la última córneta. ¿Cuál es vuestro objetivo? Es la tarea personal de la plaga. Ella quiere que demostremos hasta dónde estamos dispuestos a llegar para salvar la vida feliz. Cállate. Y a Cifre de repente me parece infinitamente cansado. Al borde de la apatía. Él cierra los ojos. ¿En qué estará pensando? Acaba de revivir la imagen de su madre para que la rabia volviera a estallar en su interior y se convirtiera en combustible para la próxima mañana. Tenemos un plan. Ayudaremos a salvar a alguien. Solo necesitamos algo de tiempo. Cosa que seguramente no tengan. No hay tiempo. El tiempo se acabó. Se acelerda un paso adelante. Las llamas envuelven sus palmas. El cuervo de dragón se lleva hacia el pecho. Se lanzan el uno hacia el otro a la velocidad del rey. La onda de energía desgarra los estantes a ambos lados. Mimí, vamos. Sí. Dijí de Mimí como unas ratas salvajes que saltan sobre el albonte desde ambos lados. Tratando de influirlo, desarmarlo para que no interfiriera, no se involucrara. Y lo estaban consiguiendo. Pero me parece que eso era porque Malbontes lo permitía. Además se enfrenta a Astarón. Es más rápido y posee un potencial que posiblemente superaba en gran medida el de mamá. Pero ella es más experimentada y calculada. Queda Lucifer. Y me mira desde el ojo bajando la cabeza. Lo siento. Camina hacia mí y sin prisa. ¿Qué tienes en la mente? Me retiro asustada por esta mirada indiferente. Es lo que quiera. No lo sé. Y yo no me dio instrucciones claras. Quiero sangre. Me extiende la mano, pero no muy enérgicamente. Sin amenaza. Y sin embargo me alejo de todos modos, chocando con la sentencia. Unos cuantos libros caen a mis pies y se quedan en el suelo abiertas. Y yo distraídeme entre las páginas amarillentas cubiertas de tinta. ¿Será que la historia humana será aburrada? Así de fácil. Y mi historia también. Sirene, su voz me saca del estupor. El deseo de volar lejos de toda esta pesadilla junto con él es tan fuerte que me da ganas de llorar. Pero si en vez de hacerlo simplemente, no, no ha podido. Los labios se sienten rígidos, rebeldes. Como si se hubieran abierto y formando palabras que significa un sentimiento. Dando forma a pensamientos y sentimientos en una fe de oración. Que parecía dividirlo todo en antes y en paz. Te amo. Te amo. Y ahí se quedaba haciendo de cosas. Y mi corazón se siente desgarrado por la separación, por los errores, por las infinitas dudas. Quiero proteger al oficial del dolor y escogerme en los brazos, bueno, en el calor de sus fuertes brazos. Quiero liberar a Lilith, egoístamente pensando que entonces él sería mío. Entonces él regresaría. Y la plaga ya no tendría influencia sobre él. Confieso en un susurro como si no estuviera segura de lo que decía. Con mi voz tiembla, mis ojos se aferran a su rostro como un náufrago se aferra al salvavidas. Podría llevarlo conmigo, ahogándonos a los dos. La cifera se tambalea mirándome atentamente. Abre la boca, pero en lugar de responder, suelta un gemido suave y desesperado al mismo tiempo. ¿Por qué has dicho eso? ¿Por qué ahora? ¿Y si mañana será demasiado tarde? Suelto la confesión sin pensar, como una obsesión. Pero resulta ser la mejor obsesión de mi vida. No. Me agarra por los hombros y me sacude. Alguien podría pensar que me estaba atacando, causando dolor. Pero el dolor se lo causé yo. Grita y en sus ojos brillan lágrimas que nunca serán derramadas. Te dijiste esto sabiendo que tendré que volver con la plaga. Sabiendo que solo pensaré en eso, arrastrándome ante tu enemigo. Haz lo que debes, el ejercer. Reconcaer las manos que había extendido para protegerme. Si había que demostrarle altada la plaga, aguantaré el golpe. Pero reclamaré mi evasgo más adelante. La plaga pagará con su vida. Para obligar a Lucifera a volver a caer tan bajo. Solo quiero que lo sepas. Que sepas que llegué a Marte. Tú y Lucifero se habéis vuelto mucho más cercano. Él no olvidará tus palabras. Sus dedos tiemblan frenéticamente, agarrándome hasta el dolor. Como si temieran que desapareciera. Me convirtiera en un fantasma o todo esto fuera un sueño. Lucifero quería responderme con reciprocidad. Puedo verlo en su mirada. En la manera en que abría la boca. Y luego la cerraba con fuerza, obligándose a callar. No había. Pero si lo emite ahora, ya no podrá soltarme nunca. Deberaré a mamá y entonces nosotros también seremos libres. La batalla de los inmortales lo estaba destruyendo todo alrededor. Desparraba tomos. Destruzaba bastantes. Me moría a edificios. Puedo sentir casi físicamente la tristeza de este lugar. El silencioso resentimiento por lo que estaba sucediendo aquí. La luz difuera los ojos y vio el reflejo de su madre en ellos. Él estaba pensando en ella. Y este dolor anulaba todos los demás pensamientos. Ojo, que le diga. ¿Qué es eso? Mantén la mente fría. Piensa con antenación. Tenemos que hacer un plan para salvar a Lili y cerrar y obedecer ciegamente a la plaga. Cállate. Cierra los ojos y suspira profundamente. Había pasado mucho tiempo desde que el super sabía permitir que la ira volara completamente su mente. Él está tratando de encometer los mismos errores del pasado. Él está tratando de pensar razonablemente. Su mano que había golpeado el estante cerca de mi cabeza, de un acceso de ira, baja lentamente. Lucifer empieza a temblar por las emociones abrumadoras que le inundan. Él mira a los ojos con la mirada que esperaba ver y susurra. Perdóname. Envuelve... Bueno, Lucifer te tiene tanto aprecio que está dispuesto a enfrentarse a la plaga por ti. Envuelvo su cabeza con las manos y susurro en respuesta. No pasa nada. No entiendo. Maldito pastor. ¿Qué estás haciendo? Satanás estaba atrapado contra la pared por la energía de Aragón. Pero ni siquiera intenta hablar. No intentaba liberarse. Se ha perdido por la acción de su hijo. A testigo cobarde. Ven que tú te crees que eres de cobardía. Fíjate. Pero por alguna razón, Aragón retrocede tambaleándose. Satanás está libre. Albunte arroja de mí y eliza con facilidad. Sorprendentemente rápido después de haber luchado con ellas durante tanto tiempo. Albunte no parece estar herido. Pero en cuestión de momentos su paso se vuelve inseguro. Él se agarra un estante para no caerse. Satanás escupe sangre con una sonrisa retorcida en sus labios. Él está lleno. ¿Hambre? Miró a mi alrededor, más enérgicamente en comparación con los demás, que de repente se habían callado en un intento de conservar las últimas gotas de energía. Hambre camina lentamente en la sala, como de costumbre fumando un cigarrillo, sujetándolo entre su dedo índice y medio. La mujer se desliza por la marina, apoyándose en ella con la nuca. Malbonte, respirando pesadamente, sin apartar la mirada del jinete. Albunte sabe lo que aún se mantiene en pie. Además está tendida en el suelo, su mirada dirigida hacia hambre. Es capaz de ir mejor que un cuchillo. Él se detiene a mi lado. Arroja el cigarrillo y extiende la mano. ¿Quieres ver mis sueños? No te metas. El jinete se vuelve hacia la voz de Malbonte, preguntando con indiferencia. Aún te quedan fuerzas para hablar. Malbonte lucha por resistirse, pero las fuerzas lo abandonan implacablemente y él cae de rodillas. Y bien, hambre está esperando mi respuesta. ¿Qué hago? ¿Le doy la mano o no le doy la mano a este señor? No, no lo voy a hacer. Miro tercamente, desafiante. Después de un minuto, él sonríe y baja la mano. Estoy aquí por ti. Debo ver los frutos de nuestra comunicación. Eres una especie de experimento para mí. Esta es mi medicina para el aburrimiento. Hambre hablaba sinceramente, pero su voz tenía un tono despectivo. Como si me hiciera un favor al hablar. Tan pronto como me di cuenta de esto, le suena el feroz grito de Satanás. Mal día, hablan todo esto. La llevaré frente a la plaga. Contando las últimas gotas de su fuerza, Fer grotar. Logra gritar. Ah, no. Y a Satanás no podía oírla. Le lanza una bola de fuego a cenar. El caliente que el aire asombrador se enciende en un instante. Los libros prenden fuego y se ennegrecen al instante. La bola se cogiera durante unos segundos, haciéndose cada vez más grande y más caliente, asombriendo la energía residual de Satanás. Si no quería matarme, ciertamente tenía muchas ganas de tormentarme. Pero se haba desesperadamente, ya que se permitió hacer algo así en presencia del jinete. Mi hambre se aleja tranquilamente, observándome con una sonrisa ancha. Todo había sucedido en un instante. Ni siquiera me dio tiempo a esquivar. Me suelta un grito de estalador y apenas llega a mi conciencia. No me intenta arrastrar hacia mí, pero no llega a tiempo. Nadie llega a tiempo. En un instante, la bola se precipita hacia mí a toda velocidad. Siento una corriente de aire abrasador y grito, cobriéndome con las manos. El camino de la puerta. De repente el calor desaparece. Malva sentir la fuerza de la corriente, esta vez en dirección opuesta. Luego oigo un grito desgarrador. Abro los ojos. ¡Ups! ¡Ostras! En lugar de mí el fuego había consumido a Satanás. Su piel se había carbonizado. Igual que las páginas de los libros un momento antes. Y sus ojos enrojecidos me miraban con agonía dolorosa. Interrogación. ¿Podríamos llamarlo esto Istakarma? ¿Cómo? Dirigí su propia energía en su contra. Reflejé el ataque y lo condené a sufrir lo que estaba destinado para mí. Realmente soy capaz de hacer algo así. Si a veces el silencio, las penas de pares de ojos me miran, esperando respuestas. Miro hambre. No parece sorprendido en un asunto. La primera vez veo su rostro satisfecho. Un experimento. ¿Qué has hecho conmigo? ¡Ostras! Cada vez esto está mejor, ¿eh? ¡Ay, madre mía! Bueno, evidentemente se va a quedar aquí, pero lo estoy flipando. En serio, me está encantando este juego. Así que nada. Espero que os haya gustado. Un besito muy fuerte. Nos vemos en el siguiente. Y... ¡Adiós!